El líder social David Ravelo Crespo muestra su complacencia al ser invitado a la Cumbre de Derechos Humanos que se cumplirá en París del 29 al 31 de octubre próximos, con motivo del vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Fuimos invitados a la Cumbre Mundial sobre Defensores de Derechos Humanos a realizarse en París, 150 invitados, esto ha sido programado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, Anistía Internacional, Frontline, Brigada Internacional de Paz y otras organizaciones del orden internacional donde van a estar gobernantes del mundo, van a estar Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y obviamente los Defensores de Derechos Humanos a nivel mundial. Esta cumbre reúne a 150 Defensores de Derechos Humanos de todo el planeta que representan a organizaciones regionales e internacionales. Vamos a examinar la resolución o la declaración mejor de Naciones Unidas que cumple 20 años frente al derecho y deber de las personas, de los grupos y de las instituciones para promover y defender los derechos humanos. De qué manera en Colombia se están respetando los derechos humanos y sobre todo a las dirigentes sociales y a los defensores de derechos humanos cuando vemos que diariamente se están asesinando a líderes sociales en el país. Es muy importante que el mundo conozca que aquí no hay garantía para ejercer la noble causa de Defensor de Derechos Humanos. Este fin de semana, Rabero Crespo viaja a Europa haciendo este su primer viaje al viejo continente y allí hablará de su experiencia como Defensor de Derechos Humanos que le ha costado haber sido privado de la libertad en dos ocasiones. Gracias. 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 Gracias.